Durante el siglo IV de nuestra era, el imperio romano era el estado más poderoso del Mediterráneo. Su economía se había recuperado de las grandes crisis del siglo anterior, la población se expandía y sus ejércitos eran más grandes y poderosos que nunca. Esto convertía a Roma en un gran peligro para sus enemigos, pero también para sí misma. En el vídeo de hoy hablaremos de la batalla del río Fricio, una de las batallas más grandes de la antigüedad, donde Roma descargó todo su poder contra sí misma, en un enfrentamiento brutal que llevaría a la última unificación de ambas partes del imperio bajo la misma autoridad, el emperador Teodosio el Grande. Bienvenidos a la historia jamás contada. Antes de meternos en materia, no olvide dejar un like en el vídeo, suscribirse al canal y compartirlo en sus redes sociales para que más gente lo pueda ver. Y si quiere que le cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puede participar en una de mis visitas guiadas. Le dejo más información en la caja de descripción del vídeo. Ahora sí, vamos con el tema. Aunque las guerras se justifiquen por motivos religiosos, morales o de honor, la causa última de las guerras siempre se puede reducir a la lucha de poder entre dos o más facciones. En la década de 390, el poder más fuerte del Mediterráneo lo ejercía el emperador romano de Oriente Teodosio. Este noble de origen hispano se había hecho con el trono imperial en el año 379, tras la durísima derrota de Adrenópolis del año anterior. En la historia, los imperios, sean cuáles sean estos, son capaces de soportar una o varias catástrofes sin venirse abajo. Y en esta ocasión, Roma lo demostró notamente. En 378, el ejército de campaña de Oriente había desaparecido virtualmente en los campos de Adrenópolis. Pero tan solo un año después, en 379, Oriente estaba de nuevo listo para la lucha y con claras perspectivas de poder vencer contra los bolos. Teodosio, nombrado emperador por Graciano, el Augusto de Occidente, recibió el mando sobre los Balcanes, reclutó nuevas fuerzas, llamó a filas a los veteranos y se puso al mando de sus tropas. Y Roma fue derrotada de nuevo en 380. Teodosio se refugió en Constantinopla y tuvo que ser Graciano quien acabase con el problema godo en 381. En 383, finalmente, se firmó la paz. Aunque Roma había sido derrotada en varias ocasiones, acabó prevaleciendo. Pero acabado el problema godo, aparecieron nuevos enemigos para Roma. En este caso, dentro de sus propias fronteras. En los años 387 y 88, Teodosio debió enfrentarse al usurpador Magno Máximo, a quien él mismo había reconocido como Augusto de Occidente unos años antes y de nuevo, en los años 392-93, tuvo que hacer lo propio con el usurpador, en este caso, de nombre Eugenio. Aquí es donde se producirá la gran batalla que quiero nada más. En el año 392, Teodosio era el señor indiscutible de todo el Imperio Roma. Oficialmente, era el emperador de Oriente, pero después de acabar con Magno Máximo, Valentiniano II, el emperador de Occidente, estaba bajo su plena. Teodosio había partido de nuevo a Constantinopla en 391 después de haber puesto orden en Occidente. O eso era lo que él creía. En realidad, le había quitado tanto poder a Valentiniano II que los subordinados de éste ni siquiera le respetaban. Y esto se vio claramente al año siguiente. El magíster Militumar Bogastes, considerando que su poder era mayor que el del propio emperador occidental, acabó con la vida del joven Valentiniano II. Las circunstancias no están claras al respecto. En algunas fuentes se dice que Arbogastes mandó asesinar al joven Augusto y ordenó que pareciera un suicidio, mientras que en otras cuentan que el general Bárbaro presionó de tal manera al emperador que éste acabó suicidados. Sea como fuere, Arbogastes se hizo con el poder en Occidente en contra de los deseos de Teodosio. De esta manera muy inteligente, él se ocupó de los asuntos militares, pero no se hizo nombrar emperador, sino que nombró a un alto funcionario llamado Eugenio como nuevo Augusto de Occidente. Parece ser que ambos líderes fueron inteligentes, logrando asentar su poder pactando con las élites locales. Incluso la provincia de África, que era virtualmente independiente en estos momentos, decidió acercarse a Occidente de nuevo. Teodosio no podía permitir que secuestiones a su autoridad, por lo que la guerra era inevitable. La campaña para volver a unificar el imperio bajo una sola autoridad había empezado. Ambos bandos se sentían fuertes. Esto lo que auguraba era una lucha costosa para ambas partes del imperio. Hoy en día desconocemos cuáles eran los pensamientos tanto de Teodosio como de Eugenio y Arbogastes. Por sus acciones, sin embargo, podemos llegar a deducir que pretendían jugárselo todo a una sola carga. Buscar una batalla decisiva y acabar rápidamente con la guerra era la mejor opción. Arbogastes reunió a sus fuerzas y se dirigió a los Alpes Juliados. Quizá, sabedor de que sus tropas eran algo inferiores tanto en número como en calidad a las de Oriente, en ese momento decidió buscar un lugar donde establecer una posición defensiva. Las tropas orientales podían tomar dos caminos hacia Italia, bien siguiendo la calzada de la costa Adriática o bien cruzando los barcanes. Si tomaban el camino de la costa, las naves occidentales podrían avisar rápidamente del avance enemigo, por lo que decidió posicionarse en un lugar estratégico bloqueando la calzada que venía de los Alpes desde la actual eslovenia. Cerca de la actual ciudad de Vipana, a orillas de un afluente del río Frígido, el actual Isonzo, las tropas occidentales acamparon y se fortificaron a la espera de la llegada del emperador Triente. Todo eso, por su parte, se lo tomó con calma. Salió de Constantinopla a principios de mayo de ese año y tardó más de un mes en llegar a Dianópolis, la actual Edirne. De allí tomó la calzada que recorría los Balcanes para dirigirse a Mona, la actual Liliana, donde llegó en torno al 20 de alas. Desde esa ciudad solamente debía atravesar por delante de una fortificación alpina, conocida como Adpirum, para desde allí bajar al valle del río Frígido y dirigirse al norte de Italia. Sería aquí donde se produciría la gran batalla que ambos bandos buscaban. Un rasgo a destacar de esta batalla es que existen hasta seis fuentes distintas que describen el enfrentamiento entre ambos ejércitos romanos. Como es habitual en estos casos, las fuentes nos narran la batalla con algunos datos comunes, pero también con datos distintos entre ellas. Leyendo a todos estos historiadores y cronistas del pasado, podemos, sin embargo, acercarnos bastante a los acontecimientos de aquellos días. Por empezar, las tropas. Desconocemos el número máximo de efectivos que contaba cada general. Haciendo uso de la lógica y de los datos que tenemos, podemos deducir que las fuerzas orientales partían con ventaja, tanto en número como en calidad de las tropas disponibles. Hay que decir que Teodosio no solo contaba con lo mejor de las unidades de oriente, sino que también tenía bajo su mando a las mejores unidades de occidente, que había trasladado a su parte del imperio tras derrotar a Magno Máximo unos años antes. Completando además sus fuerzas, dispondría de los Federados Bárbaros, que supondrían un contingente de fuerzas de hasta un tercio de su ejército total, es decir, hasta 20.000 soldados federales. Diferentes historiadores se han atrevido a dar una cifra de efectivos para las fuerzas orientales, con cantidades que van desde los 60.000 hasta más de 100.000 efectivos para esta batalla. En cuanto a las tropas occidentales, podemos deducir que eran inferiores a las orientales, tanto en número como en experiencia. Los historiadores que han tratado el tema lo deducen de la posición altamente defensiva que tomaron Eugenio y Arbogastes en esta campaña. A pesar de ello, seguramente reunirían a la mayor cantidad de tropas posible, por lo que su número solamente sería en torno a un 20% menor a la de los orientales. Aunque hablemos de la batalla en singular, en realidad se produjeron dos batallas en días consecutivos. En ambas batallas, Teodosio sorprendió al enemigo con su táctica. Eugenio y Arbogastes sabían perfectamente dónde se encontraba el emperador de Oriente, así que el primer día dispusieron a sus tropas en formación de batalla de tal manera que el gran ejército de Teodosio no tuviera espacio suficiente para desplegarse del todo. Además, conocedor de su inferioridad, las semanas anteriores se habían construido parapetos y empalizadas tras la que protegerse. Occidente, en esa posición, se sentía confiado. Teodosio hubiese necesitado varias horas para desplegar su enorme ejército, que poco a poco bajaba del paso alpino hacia el valle. En lugar de esperar a crear una formación de batalla, decidió lanzar a los federados bárbaros al ataque como carne de cañón. Hay que decir que Teodosio no era un gran general, pero sí un habilísimo político. Enviando a los bárbaros a la muerte, él ganaba siempre. Si vencían, sus tropas no sufrirían desgaste alguno. Si eran derrotados, el poder bárbaro disminuiría, por lo que sería fácil eliminarlos una vez acabada la guerra. Este primer choque debió ser brutal, ya que acabada la batalla, gran parte del contingente bárbaro había muerto o estaba herido. Las tropas romanas también se habían unido al combate, pero al igual que los bárbaros no lograron romper las líneas occidentales. Teodosio, temiendo una catástrofe, dio orden de retirada. Esa noche, los ánimos en ambos campamentos eran muy distintos. Los generales de Teodosio le recomendaban abandonar Italia y retirarse a Constantinopla. Por su parte, Eugenio entregaba condecoraciones a sus soldados más destacados mientras el vino corría alegremente. Fue una noche larga para el emperador Geriente. Teodosio se pasó la noche en vela rezando y evaluando su posición. No podía permitirse una derrota, así que contraviniendo los consejos subgenerales decidió retomar el ataque al alba. El ejército oriental formó rápidamente y se lanzó al ataque sin contemplaciones, tomando a los resacosos soldados occidentales casi por sorpresa. A duras penas, Arbogastes logró formar una línea de batalla para enfrentarse a la nueva amenaza. Pero lo logró, frenando el ímpetu de Teodosio que combatía a pie con los suyos para insuflarles balón. La batalla estaba en tablas. Los estandartes de las unidades avanzaban y retrocedían, pero las líneas no acababan de romperse. Y fue en este momento cuando ocurrió algo decisivo. Súbitamente comenzó a soplar un fortísimo viento desde las montañas, el Bora. Esto podría ser simplemente una especie de justificación milagrosa que las fuentes dan para explicar la resolución de la batalla, pero nada más alejado de la realidad. El Bora es un viento que puede llegar a soplar a más de 100 kilómetros por hora. Las fuentes nos dicen que los dardos occidentales se volvían contra ellos, mientras que los orientales volaban el doble de su distancia habitual. Combatir con este viento de cara debió de ser como mínimo incómodo, por no decir casi imposible. Fue en este momento crítico de la batalla cuando el jefe bárbaro Pacurius, originario de la Iberia del Cáucaso, lanzó un feroz contraataque contra las líneas occidentales, muriendo él mismo en el combate. Los orientales abrieron brecha en la línea occidental, penetrando en el campamento y llegando hasta la tienda del emperador Eugenio, al que le hincharon hasta la muerte. Con la muerte de su emperador, las unidades occidentales se rindieron, dando así por finalizada la batalla. Teodosio había vencido y volvía a ser el señor de todo el imperio romano. Sería la última vez que un solo hombre dominara tanto Oriente como Occidente.